Estamos un año entero Y luego la recordamos solo al golpear la frontera Pero después ya se olvidan que empiezas a desear La fecha más preferida, esa de verano Qué poca diversión en el extranjero Tanto ver televisión es un matadero Si te sales un poco al café de enfrente Mueves enseguida si no hay ambiente Si quieres pasarlo un poco mejor Tienes que dormirte como un liro De la situación no hablemos, no sé lo que va a pasar Por mucho que trabajemos, nunca cobraremos más Porque a los que trabajamos, que no van a ver plumar Aunque ninguno queramos, tenemos que acobizar De Alemania, de Holanda, Francia y su hija Ya no atan los perros con longanita Ya no está la vida igual que antes Hoy no se ahorra un chavo ninguna parte Ya tenemos la vaca muy estrujada Y esto cualquier día va a reventar Cuando nos ven en España Con coches tan elegantes Preguntan con voz extraña Tienen que ganar bastante Que no se crea ninguno Que aquí regalan dinero Que alguien se vino vestido Y se marchó casi en cuero Pero a pesar de lo malo No nos podemos dejar Aunque para los del paro Tengamos que trabajar Ni Alemania, ni Holanda, Francia y su hija Ya no atan los perros con longanita Ya no está la vida igual que antes Hoy no se ahorra un chavo ninguna parte Ya tenemos la vaca muy estrujada Y esto cualquier día va a reventar Y Alemania, ni Holanda, Francia y su hija Ya no atan los perros con longanita Ya no está la vida igual que antes Hoy no se ahorra un chavo ninguna parte Ya tenemos la vaca muy estrujada Esto cualquier día va a reventar Y Alemania, ni Holanda, Francia y su hija Ya no atan los perros con longanita Ya no está la vida igual que antes Hoy no se ahorra un chavo ninguna parte Ya no está la vida igual que antes